Los deportistas amazónicos, pese a los escasos recursos económicos, se destacan en competencias nacionales e internacionales. En muchas ocasiones sus familiares tienen que apoyar para su entrenamiento y desplazamiento. Que estos deportistas necesitan que tengan mejor atención en lo que es alimentación, hospedaje, en sus becas y en salidas a sus eventos. La Constitución de la República, en su artículo 264, numeral 7, establece que los gobiernos municipales tienen la competencia de planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como también los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo. Pero en el caso de la Amazonía no hay toda la atención, señala el dirigente deportivo Wilson Díaz. Pero acá en la Amazonía, como dije, siempre hemos sido relegados, un poco a lo mejor no nos han atendido como se debe de atender, y eso pues nos perjudica que nuestra actividad deportiva desarrolle normalmente en las provincias de la Amazonía. Como alternativa para mejorar sus ingresos, la dirigencia deportiva, los padres de familia y los deportistas sugieren modificar la ley 010, con la finalidad de que el 3% de los fondos sea repartido de la siguiente manera, según lo indica el presidente de la Federación Deportiva de Napo, Omar Constante, que viene distribuido de la siguiente manera, el 1.25% que será el ingreso a las federaciones provinciales de la Amazonía, el 1% al deporte barrial y el 0.75% al deporte de las ligas cantonales. Esta propuesta estudian presentarla en las próximas reuniones que convoquen a las autoridades amazónicas, entre ellas a los prefectos, que anunciaron la realización de la Cumbre Amazónica en sucumbíos en los próximos días. Contar con estos recursos ayudará a mejorar la infraestructura deportiva y atención a los deportistas, afirman los dirigentes. Donde nuestros deportistas, niños, jóvenes y gente que practica la actividad deportiva puedan estar en mejores condiciones y así puedan garantizar un mejor desenvolvimiento en las diferentes competencias que se tienen planificadas. Esta es la idea que se lanza en la Amazonía para poder contar con espacios, implementos y recursos para atender las necesidades de los deportistas de la región. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV